Ya saben que en www.nuestrateleinternacional.com es el lugar donde encuentran toda la información acerca de nuestro canal, toda la programación, los horarios de cada uno de nuestros programas, los cable operadores por los que somos transmitidos, los países en los que llega nuestra señal de nuestra tele internacional. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, lo único que deben hacer es ingresar a esta página, darle clic a donde estamos y ahí aparece todo el listado de los países con los horarios para que usted nunca se pierda nuestro programa ni ningún programa de nuestra tele internacional. Dicho esto, ¿qué tal si nos vamos a la segunda parte de la entrevista que le hizo mi curio Hernán al doctor Carlos Jaramillo, este experto en medicina funcional que nos extiende sus temas de sus libros, pero también nos da su percepción acerca de esta pandemia. Sí, pero ¿cómo hace uno para ocuparse literalmente de eso? Porque es que ahí es lo que me llama la atención. Si hay una realidad visible, si hay una realidad visible que toca entonces, bueno, ok, ¿cómo me ocupo para que esa realidad, con todo lo que está, entre comillas, advertido, logre yo entrar a esa normalidad? De lo que deberíamos haber hecho desde el día uno que empezó esto. ¿Quiénes? Esto es una enfermedad que tiene una tasa de transmisión de 10 personas que se exponen, se infectan una o dos de 10. Sí, o sea, es una tasa de infección del 10 al 20%. De esas, se complican menos del 20% o tienen síntomas menos del 20% porque el 80% son asintomáticas. Y de esos que tienen síntomas, ¿quiénes son los que se enferman y los que se complican? En su gran mayoría las personas que tienen enfermedades crónicas. Diabetes, prediabetes, hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico, antecedentes de infartos, trombosis, cánceres, enfermedades autoinmunes, sin control, nada de eso. Pero el grueso, el grueso no son las enfermedades autoinmunes y el cáncer, el grueso es la obesidad, los problemas metabólicos, todo eso. Entonces, estamos ante una enfermedad que nos muestra que quienes se enferman es porque ya tienen una predisposición y esas predisposiciones están dadas por los malos hábitos. Cuénteme Hernán, un solo país que usted haya visto que desde el día uno esté diciendo desde este momento, en vez de estar diciendo, vamos a cerrar bares, vamos a... No, vamos a quitar las bebidas azucaradas, no se vuelve a vender azúcar, no se vuelve a vender absolutamente nada, vamos a salir todos los días en televisión y les vamos a enseñar a las personas a comer, a hacer ejercicio, porque si esto se trata de las enfermedades crónicas, les vamos a devolver. No, mientras tanto, ¿qué hacemos? Sentémonos en la casa a criticar, esperemos a ver si de pronto a algún país se le ocurre salir con una vacuna y mientras tanto la salud se trata de tapabocas, antibacterial y estar lejos todo el mundo de todo el mundo. ¿Que esas medidas funcionan? Claro que funcionan, claro que salvan vidas, claro que ayudan, pero mientras tanto lo que deberíamos haber hecho todos es estar ocupándonos de nosotros como comunidad, como país, como ciudades, de eso se deberían tratar. Eso es lo que deberían haber hecho los ministros independientemente del país que sea. O sea, esas deberían haber sido las medidas y llevamos cinco meses en la casa, habiendo podido disminuir las probabilidades en muchas personas, en millones de personas que hoy se están muriendo y que no se deberían estar muriendo. Totalmente de acuerdo. Ahora, esto solo debería ser un campanazo, Hernán, para mostrarnos y decirnos a qué estamos jugando como... Claro, ahora, Doc, en su sapiencia académica y en toda la experiencia que ha tenido, no solamente con los libros, sino en ese día a día tratando a diferente tipo de pacientes, hoy en día se alberga la esperanza de que vienen unas vacunas, hay una tendencia interesante de la vacuna de Oxford, la vacuna de Johnson & Johnson, etc., etc., hay unos posibles tratamientos. Eso no va a ser inmediato, seguramente va a buscar un buen rato para que todo esto, digamos, entre en otra acción. Mientras pasa eso, yo creo que la conclusión de lo que usted dice es vital. Empezar a cuidarnos nosotros mismos, empezar a tener de pronto la posibilidad de tener mejores defensas, con buena alimentación, con buenas vitaminas, cuidarnos con los protocolos básicos. Pero claro, o sea, seguramente podrá ser demasiado controversial esto que voy a decir, lo he dicho varias veces y siempre que lo he dicho ha sido controversial. Yo no estaría esperando una vacuna para este virus, porque esto es un virus que tiene... Eso que dicen que es que se tiene que vacunar la población mundial entera. ¿Acaso estamos ante un virus que está acabando con la población mundial? No, estamos ante un virus que sobre la población total tiene una tasa de letalidad del 0.04. Es decir, no hablemos de letalidad. Las posibilidades de vivir en un planeta que hay este virus hoy son del 99.6%. Las posibilidades de vivir. Vivir, coja la estadística de cualquier país. Cualquier país, divida el número de la población de ese país contra el número de muertos y las probabilidades de vivir son del 99.6%. ¿Que eso quiere decir que ese 0.4% no importe? No, por supuesto que no. Hay que trabajar por y para ellos. Pero esas personas, ¿por qué se están muriendo? Porque tienen condiciones crónicas. Hay casos excepcionales, ¿no? Que a veces uno ve por ahí en las noticias que se murió un niño, que se murió un jovencito, que una persona que ni fumaba, ni tomaba nada y murió. Sí, ni fumaba, ni tomaba, pero uno no sabe cómo se alimenta. Claro, claro, claro. No puedo decir que se murió un niño. Hay casos excepcionales. Hay gente que tiene problemas inmunológicos severos y no lo sabe. ¿Cuánta gente no llega a hacerse un chequeo ejecutivo y le encuentran un cáncer? Y no sabía. Y llegó al chequeo ejecutivo perfectamente normal. Entonces alguien puede, pues, caber dentro de eso. Pero el 97%, el 98% de los casos son absolutamente identificados. Fuera de eso dicen, no, es que tenemos que vacunarles a nuestros ancianos. Las vacunas en los ancianos no funcionan igual porque no tienen la capacidad de generar anticuerpos. Entonces, no, entonces los vacunamos más veces. ¿Será? O más bien nos enfocamos en que no estén comiendo tostadas con café, con leche dulce todas las noches y más bien hacemos brigadas de enseñar nutrición de verdad a los cuidadores y le damos la vuelta a esto como planeta, no solamente para que no les dé COVID, sino para que no se infarten, no les den trombosis cerebrales, no se les frite la cabeza. Eso no, ¿sí? Me parece muy asertivo su sistema y la manifestación que seguramente la podemos ver en sus libros, en este milagro antiestrés, que la verdad yo se lo recomiendo muchísimo a la gente. No le he preguntado a este libro, también ya está expuesto, tengo entendido que es de Editorial Planeta, está expuesto ya online, está en las librerías de diferentes partes, ¿no? Sí, en físico, el antiestrés en físico está en Colombia y en Chile. Ok. Y GamaSol. Y ya muy pronto, de aquí a final de este año, pues obviamente si la pandemia y todo, pues que a veces se lentece algunos procesos, pues la idea es que también estén en Estados Unidos y en México. Pero si no, está en todas las plataformas digitales. Don, antes de terminar, porque yo sé que su tiempo también es oro y le agradezco muchísimo compartir sobre todo estas dinámicas y con esta comunicación tan directa. Yo sé que usted es una persona que también es muy de redes sociales, que le gusta estar exponiéndose, porque hoy toca, y más que nunca, estar en el formato de las plataformas digitales. Y es muy activo, ¿no? Especialmente donde en Instagram tiene sus dinámicas, ¿en qué parte le gusta ser? En Instagram y en YouTube. Ok. En YouTube tiene su canal. Sí. Ok. Y en Instagram... En Instagram, en Instagram soy, digamos, no sé el que más se la pasa posteando, pero sí me gusta hacer muchas conexiones en vivo, hablar de diferentes temas y... Y la gente que le escribe todo eso, porque yo sé que son cientos de miles de personas que seguramente están siguiendo sus redes, pero ¿de alguna manera trata de cierta forma de contestarles algunas de las inquietudes o básicamente siempre entran a una página web donde están todos? Intento. Intento contestar. O sea, la gente puede saber que mis redes las manejo yo todas. Ok. O sea, eso no tiene intermediario ni tiene un robot. Es usted. Soy yo en todo. Si a alguien le gustó lo que respondí, lo que no, lo que sea, todo soy yo. Entonces no tengo community manager, no tengo nada. Todo soy yo. Todo, absolutamente todo. ¿Me recuerda las redes, por favor? ¿Cómo es la de Instagram? Arroba, arroba, dr, como de doctor Carlos Jaramillo. Así es. Así está en Facebook, así está en Instagram. La de Twitter es muy parecida, pero el Twitter, la verdad, o sea, ni me busquen porque casi no lo uso. Sí, creo que estamos intentando... El Twitter es como una red de odio, donde la gente es lo único que hace es votar odio ahí. No, mire, usted lo acaba de decir. Yo entré, bueno, por mi oficio de comunicador me toca entrar muchas veces, porque el Twitter te entregan los leads de las noticias, pero literalmente yo sí hace unos 15 días empecé a hacer ayuno de Twitter, porque realmente es muy complicado uno levantarse en la mañana viendo las informaciones y sobre todo lo que usted dice, esos dardos venenosos a veces que, quieras o no, entran a las redes. ¿Y en YouTube también está igual, doctor? En YouTube está como doctor Carlos Jaramillo Medicina Funcional. Y estamos también empezando con el canal en inglés. ¡Qué bien! No sabe la alegría que me da de que me haya regalado este momento tan importante, sobre todo de darle estas instrucciones precisas y contundentes a nuestra comunidad, que es esta comunidad internacional de nuestra tele, que nos viene en 23 países. Están muy atentos y sobre todo, yo siempre digo, orgullosamente colombianos como usted, que le están enseñando a la gente a decir, mire, haga las cosas como es debido. Y me encuentro con esta extraordinaria sorpresa de tener este discurso muy especial. Gracias, de verdad, espero que cuando venga aquí a su ciudad Miami, que yo sé que aquí también tiene mucha gente que lo sigue, con los brazos abiertos, el abrazo virtual para usted, para toda su familia, mi querido doctor. Gracias, Hernán, lo mismo, lo mismo para usted, para todos, para todos allá en el canal y para todas las personas que nos ven. Y recuerden, por favor, siempre, siempre, que la salud empieza en casa. Por favor, ténganlo siempre, uno se tiene que volver un mega experto en su propia salud. Y cuando uno hace eso, uno nunca se va a arrepentir. Muy caravilloso. Un mensaje que siempre tiene que persistir. Muchas gracias. Carlos Jaramillo, hoy en Tres Díano, por nuestra tele internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!